Qué bonito Perú, sí... Espera... No te vayas, eh... No te vayas... Alfredo, ahora... Ya, espero que ya sea... No soy Alfredo... De hecho que te llames para mandar un besito... ¡Ay, que ayúdete! Tan bonita mujer, gracias... Ay, los chacritos están... ...revolucionados, eh... De nudo, cuando te acercas a alguien en Eclipse... Te defiendan a poner Eclipse... Blanco y negro... Blanco y negro... Eclipse ahí... Se puso como... Eclipse... Polar y par... ¿De dónde eres? Soy de España, de Huelva... Shower... Bueno, ya parezco más peruana, eh... Se puso oscuro... Adopt algo... Yo lo adopté... Así como dicen... Una personita más y... Ay, Eclipse... Ya, no portéis mal, eh... Te han puesto su alarma... ¿Ah? Te han puesto su alarma... Te han puesto su alarma... ¿Han puesto su alarma? Sí... Trae más amigas españolas pero a los pobres... No... Yo soy de los áticos... No... Si os traigo más amigas... Tendría que compartiros... Y yo no os comparto... Y ese es de él... El lado oscuro de Sonia... Estás loca... Ya no creo que... ¿Qué haces? No hay filtros de menino... Tú... No echa tu filtro... Y como no echa tu filtro... Pues se ve casi tonto... Kiko... Sonia se ve más alta... No, yo mido 1.59... No, ahorita a mí 1.63 con su... Ah, no, no tanto... Yo mido 1.59 porque... O sea, yo me he tenido que medir... Para lo del... Bueno, para muchas cosas... Que se mida pero sin casco... ¿Qué? ¿Qué nivel de casco tiene? ¿Qué es eso? ¿Mata cuánto medirá? Mata debe de medir entre 1.25... Oye, a ver... Ese huevón está alucinando... 1.25... Lo mato a más... Bueno, me acuerdo de cuando... Cuando... Cuando crecíamos... Me lo veían en los huesos huevón... Me lo veían en las piernas... Me lo veían como... Mierda... ¿No has sentido ese dolor? ¿No? No... Eso que yo me di a menos huevón... Ay, por lo siempre huevón... Y siempre te da fiebre... Cuando estás creciendo te da fiebre... Cuando uno crece bastante... Tus huesos se estiran huevón... Y ahí es cuando... Es que no le pasa... En la madrugada... Te duele... Ay... ¿Todo malo? Quiero cubito... Come, come... Eres la única mujer... No... Tenemos al estar también... Ay... Mira, ve... Me vacila... Tengo... 21 años... 21 años y medio... Ya me queda poco para los 22... Yo cumplí mi tienda de viaje... Tampoco... Este martes... Este martes... Este martes... Lo matrego a mi cuartela... ¿Qué más compras con mi cumbre que el martes? ¿El martes tu cumbre? Sí... ¿Nada? ¿Por qué te vas? ¿Quién es ese? ¿Qué tal la de esos? Un marroncito... La big house... ¿Es tu seguridad? Uy, mira que se me creó... Te creo... Si me lo dices en la cara... Dime en la cara... Ahí te creo... Muy... Muy teclero... Muchas teclas... Ahí sí ves... Pero en la cara te apuesto que no... Uy, mira... ¿Quién es eso lo que voy a hacer? Ana... Esta es mi cosa de aquí... Pañita... No se agarren la mano... Azo... Y quince o veinte con Thor... Cómo así mi rey... Sorbetitos... Sorbetitos no puedo venir... Porque tenía una cosa que hacer hermano... Gente... ¿Se va a tirar o no se tira? Por tres gatitos leones se tira... Dice... Gente... Se va a tirar por tres gatitos leones... Se va a tirar... ¡Vale! Jag, 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 jag... ¡Oye! 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 ¡La policía! ¡La policía! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol! ¡La policía! ¿La policía? ¡Mi rey! ¡Estás contaminando el agua! ¡Mi rey! ¡No he traído ropa! ¿No trajiste ropa? quita a tu huevón un short nada más oye, grabé, grabé, grabé oye, esperémonos no, no, está haciendo like oye, pero es hondo creo, yo tengo miedo jajaja él también se evitó, pero... ya, ya oye, si miras 10 segundos, te lanzas un león tirate, tirate, oye oye, tengo miedo oye, tírate, oye yo estuve ahí, yo no sé nadarse debajo tiene escaleras ya, debajo, debajo espérate, quiero ver qué tan hondo es la gente va a decir que puros especiales niña, Icarus ¡Lanza, lanza! ¡Oh, un cocodilo! ¡Lanza, mamá, no tengo miedo! ¡No tengo miedo, mamá! se ha metido de cabeza, Paula yo soy mi tirado, gente no, pero es diferente, pero es diferente oye, si te lanzas un león no, 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 no no, 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 no no, 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 no mira, acá es la primera tablita, ya, mano pero ya, bueno, lo veo que es hondo, huevón estamos bien, no, mano no, no, tengo miedo, caballo no, 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 no no, no, no ya, se va a rebocar la arena, gente ¡Cuidado que te caiga! ¡Cuidado que te caiga! ya, 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 ya ya, ya devuelven lo que te han tirado no, no, así no son las cosas no, 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 no hay que tener palabras, hay que ser un nombre de palabras ya, pero me hicieron otro reto me hicieron tirarme la arena no, 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 no me estoy limpiando me estoy limpiando mira que mentirosa que eres no, no, no cumple con tus seguidores no, cumple por lo menos métete por aquí pero es que me da, mira, ve, ve si es hondo una niña más valiente que tú tírate ya puta madre es que me da miedo que miedo, ni que hubiese ahí un cocodrilo métete por aquí, no te tienes que tirar como como aso Sonia, salgo contigo por aquí, sé un hombre ay ay ahí está señores acaba de ser dominado el macho alfa oh, pero yo tengo miedo no 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 tíralo we los primeros los piechitos los piechitos primero la mitad, la mitad es la mitad ¡Es la mitad! ya estoy ya estoy ya estoy el au a mitad a no, no, no ellos han dicho lo a mitad no, no, no pat sistema tírate todo no, no, no es la mitad es la mitad es la mitad agarró causa agarró ya gfore bueno, pero compliste cumpliste ya está ya cumplió lo cumplié ¿Qué tal el agüita? Está rico Está medio frío Está medio frío Sí, está cálido Sí, mierda Pero no he traído otro polo Se hicieron complicados Son Triste, triste Sonia La venganza, la venganza No, Sonia, no me hable No me hable, Sonia Miren lo que se ha hecho Ya está saliendo ya Está saliendo hongo, mira Asado Te va a salir una tercera pierna Ya que le sale hongo ya, mira Asado, compadre Ya, lo importante es que ya cumplí ya Ya cumplió ya, te salvaste Para que no joroben Cumplió mi gente, está mojadito Está mojadito Tú ya te desechaste ya, métete No, pues sí, no, porque te refrajes Ya, Nicky, tú mismo eres, Nicky Yo no estoy transmitiendo Ya, Nicky, ¿cuántos leones, Nicky? ¿Cuántos gatitos leones y te lanzas? Ah, mierda, cole Habla, Nicky, tú mismo eres Yo, 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 yo de ahí te voy a dar Tranqui, tranqui Ya Ya, ¿cuántos? No, nada No, yo no voy a lanzar Dale, Nicky, no tengas miedo, Nicky No está contaminada, Nicky No, a mí me da miedo esa vaina No, yo no te estoy transmitiendo, pecados O sea, yo no lo hago directo Mira, que es de Nicky Macanaki, dice el fin Macanaki Macanaki, cada rato me dicen macanaki Ah, qué malcriado Asado, compadre Oye, aquí está No, voy a cambiarme Ah, sí Sí, gente, mejor me voy a cambiar Pucha, lo malo es que no he traído sandalias Iba a decir, iba a traer Ahora Sonia dice Ya, Sonia, ¿cuánto ahí te tiras? Sí A ver, ¿tú qué dices? ¿Que te ando miedo? Tres leones Ya, gente, dice tres leones y se tira, dice Sonia ¿Cumplirá? Pero tres leones, no gatito Ya, tres leones, dice Pero mi directo no en el tuyo Prende, pues, prende, prende Porque no me voy a la truña Ah, mire Oye, sabes que te van a tirar Sabes que te van a tirar Y nada, mira tres leones Ah No la mierda, gente, estoy todo mojado ¿De verdad? Ya quiero directo, gente, quiero directo Estoy todo mojado No, sí tengo batería Yo recién prendido Reto a Caña No, pero Caña no quiere tirarse Caña dice que si te quieres tirar, dice Pero aquí nadie se deja Ya aquí no hablamos de Gapito Mira, ve Sonia, ¿qué dices? A ver, Sonia, la humildad, Sonia Él tiene otro tatu Ah, son, miren, gente Ya afuenen la gente por la humildad, hermano ¿Cómo te hablas? ¿Estás molesto? ¿Estás molesto? Mira, ¿estás, corazón? ¿Cómo estás? Oye, rompe de acá, compadre Mira Asado Ya grabaron, grabaron Asado con Sonia, gente Ya, ¿qué te pasa? No, mentira, mentira Ya, mentira Pero no era que me hiciste Si ya estaba pasando ya Me he tenido que mojar por tu culpa, Sonia Ya La madre es soñazado Ay, gente Pero sí Los tets me No se les ha caído Que no sé qué cosa Solamente dije que no son parte de los tets Y ya está, se acabó No estoy diciendo otra cosa Van a servir contigo, no con tu abuela Mira, ve Le enseñaron a bajar pernos bien No, no me gustas de mi foto No, no me gustas de mi foto No, no, no me gustas de mi foto Bueno, pero al recuerdo sí Venga, usa ¿Qué? ¿Dónde hemos comido? Sí Ando pa ti A esta, ¿cómo se llama? A esta señora de España Que vino desde tan lejos Para comprarse un agua Pero bueno, gente Mira, ahí está mi novio Mi amor, ¿cómo estás, mi amor? ¿Sí o no? ¿Qué tal? Sí, somos caos Papaceto No carga, papeto ¿No carga? Ahí hay otro cargador ¿Otro de eso? Sí ¿Otra gira? Ajá, mi mochila Gente, ¿por qué son tan noveleros Y tan intensos? Es lo que yo quiero saber, hermano Me ven con ella Que muchas de ellas No tienen nada que ver, hermano Me molestan Me ven con el otro Me molestan Aso, gente Aso con ustedes, hermano Tienen que entender, hermano Todo pa' de amor, güey ¿Cuándo te costó el agua? Yo te esquí Yo te esquí Por WhatsApp Pero yo puedo ir a piearle Pero no tiene agua fría ¿No tiene? No Ya, ya Ya, Alex Pero eso te haces Ninguno de los dos O dijo O de cachullo O de cachullo Voltea, gente Ya la estafaron, dice Cuídala Pero si está acá a mi lado ¿Para qué quieren que la cuide? Está ahí O sea, está aquí A mi lado, literal ¿Puedes hacerle ya? Sí, sí Yo le yapeo ¿Cuánto es? Cuatro ¿Cuánto es? ¿Para qué? Para abajo, Soñar Ruiz ¿Por qué? Para abajo, Soñar Ruiz No, no la siguen No la siguen Ahora que la marea está alta Está por acá ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Más sano? Es que, gente, yo no busco Yo no busco mujeres Yo, yo hago que la vida me busque una mujer ¿Quién es Masha? Ah, Masha ¡Y el loco! ¡Ay, ya! ¡Qué pendejo! ¿Quién es Masha, yo? ¿Qué pasa de foco? Masha y el otro ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¡Ay, ya! ¿Y las mujeres a mí no? Oje, te lo gusta el estar real Hablen Sonido no le eches agua Conía bien basada Ah, te creo basada ¡Chau, chau, chau! ¡Chau! ¡Ja! Creo que leía No quiero que me dejes hablar No quiero que la funes ¿Cómo se pone esto? ¿Normal es si? Bueno, pone para atrás ¡Pam! ¡Sí! ¡Papá no es! Parece un condón ¡Oh, oh, oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Así se puede! ¡Sí, man! ¡Marcha, hombre! ¡Oh, oh! ¡Ya, ja, ja! ¡Una, tres! No, está truqueado, está truqueado, está truqueado Está truqueado, está truqueado ¡A ver, no, no, no! ¿Estás de acuerdo? Sí Está truqueado, man, man Está truqueado 3-0, 3-0 ¡Dos! ya perdiste ya perdiste yo se cree que era mano virgen de Apolo de que perdiste al agua camote tiene mala mano mano toma el toque mira que mi re mi rey, ¿estás bien? caña ¿qué quieres maricón? deja de descansar ya quiere descansar hermano ¿qué pasa compadre? no sé pe, estaba preocupado estaba preocupado estaba preocupado solo el beso del verdadero amor me voy a despertar a Cañita ¿a la vas? te grabas ¿puede ser? un besito todo un besito un besito lo bravo levantas no mano no, pero arriba si no si hay arriba si hay arriba mirarías la cara de su tía y G me están diciendo por aquí en el chat su celular de Cañita está en su pantalón gente tranqui ¿cuántos años tienes? 21 ¿por qué quieres tomarte? está dormido el rey está doblado está durmiendo ¿de qué país es el Cañita? es de él es él es de de Inglaterra Cañita es Inglaterrano como nosotros todos somos Inglaterranos aquí fue jugando un partido y ni siquiera fue empatada tú te pusiste acá a saltar sí, claro no gente y Sonia me hizo esto estamos a la par ¿qué es peor? ¿esto? ¿qué mentirosa? ¿esto o el moretón? miren menos mal que estás grabado y que se vio cómo te caíste tú sola a ver a ver el libro era el clip y lo tuyo a ver ¿hay pruebas? ¿hay pruebas? ¿hay pruebas? ¿por qué no lo querías enseñar? mentirosa miren gente asado mano asado asado compadre le mandamos la moto sí gente la moto por favor su rapi métanle su rapi ve camote camote ¿qué le está haciendo a Sonia? oye hola de nuevo uy uy ¿qué fue compadre? nosotros venimos directo para acá papi ay rave directo que no has tenido no no de repente no sé de repente más tarde que salgan de camote con camote con palomitas ah yo digo cerca de la plaza de arma ah eso eso sólo voy a decir que en el colchón de Lester alguien durmió llegaron ya pero no puedo ir a hablar nada de dónde está el mundo te vas a balizar tío ¿qué dices camote? ¿qué dices camote? transable esta camote camote vuelo alto gente oh chiste que le jodan clip para Anya lo dijo lo dijo soy un test de hora no 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 que dices que eres un test fuera entonces somos compañeros porque ella se iba a tratar ¿sí? mira reunión de test acá reunión de especiales ¿cómo no tienes sueño? se no dormió nada ¿tú cómo sabes que yo no dormí? ¿no me has dejado dormiendo en la noche? todo el rato haciendo la llamada ¿eh? como hoy te dije amazado despierten el patrón que se quema no, no no hay sol chicos no hay sol gente no se está quemando con mi Lord ¿qué pasa? no bajen Pepa con el Lord gente ¿qué pasa gente? con ella sí bajen Pepa con ella sí bajen Pepa ella es un test ella aguanta todo yo ya sí ya me estoy inmune ya otro que me diga inmune ya inmune? la chica más funada de todo TikTok no, ella es la segunda la primera está ¡ah! no digan, no digan no digan ¿qué pasó? casi lo caga este es un camotito ¿qué? casi ¿yo he hecho algo? casi decir algo ¿Yerimua, Pepa? ¿Piqué? ¿Yerimua no es la más funada? ya no, yo creo que yo he superado a Yerimua ¿sí? o sea, yo he caído unos límites no, Yerimua ha sido de pesadez Yerimua ha sido ponle su brazada de tigre mojada o seco ah, ya ya, ya entendía voy un poco en retraso por eso cuando vengan al Perú y consuman hierbas no vengan, gente Toma, ya que ya entendía no en el subir no nos va a ser el caballer no es el caballer se viene, se viene Brasil enfoca a Behouse y no es el bebé que yo le juan conmigo mira esa noche no le vas a hacer comentario, hermano viste camota anoche te viven las cariñosas dices con tu viejo Bromita, bromita, mi rey Pero Joffe no era tu donador No es donador de... De quien? De la pumba, de la... ¿Qué? Joffe tú? No, no No, no puede ser Tienen prohibido acá decir ese nombre Tienes un leupardo No, no, no Oh compadre, rompe, ah Oh, no, 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 no ¡A la p... Le dice la puerta a las perros a otra vez ¡A la mierda! ¡Hey! Casi regresa, ¿no? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!